Y solo dame una señal chiquita, ay mi hijita que sepa que te gusto, oh si Y solo dame una señal chiquita, oh mi vida que tu también me amas, ah si Si no te gusto no me digas nada que en tu silencio me diga todo Pero si te gusto dame una mirada que sea la señal que bastará para saber que me amará Y solo dame una señal chiquita, ay mi hijita que sepa que te gusto, oh si Y solo dame una señal chiquita, oh mi vida que tu también me amas, ah si Y solo dame una señal chiquita, ay mi hijita que sepa que me quieres, oh si Y solo dame una señal chiquita, oh mi vida que tu también me quieres, ah si Y solo dame una señal chiquita, oh mi vida que tu también me amas, ah si Y solo dame una señal chiquita, oh mi vida que tu también me amas, ah si